En Sanabria, en Zamora, los vecinos han protestado por un sistema sanitario que dicen que agoniza. Medio millar de personas se han manifestado en Puebla para reclamar un proyecto sanitario digno también para los pueblos de montaña. Están convencidos de que la precariedad por la falta de médicos agudiza la sangría poblacional en el medio rural. Una situación que empiezan a definir ya como irreversible. Nos sentimos cada vez un poco más desatendidos. Que no hay habitantes, la culpa no es nuestra. Pero ¿quién va a venir? ¿Qué maestro va a venir aquí? ¿Qué joven va a instalarse aquí? Si no tiene médicos, si no tiene asistencia médica. El Partido Popular tiene la comunidad incendiada. Vayas a la provincia a la que vayas, hay problemas con la asistencia sanitaria. Pero desde luego hay sitios donde es especialmente grave, como es la situación de la provincia zamorana.